¿Qué le dice usted hoy a los colombianos que lo están viendo, que además creen que usted es un habitante de calle, pero que es ladrón? ¿Qué le dice a él? Pues yo le digo a ellos, no, que ya es el ladronismo, yo soy un ladrón. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo, o sea, un pedagogía reeducativo, soy el rector de un colegio. Bueno, buenas tardes, sean bienvenidas hasta su clase de geografía criolla. Entonces, esta sería la continuación de la anterior parte. Me demoré un poquito en terminarla, ya que los temas que vamos a exponer el día de hoy contienen mayor información y sobre todo son temas bastante específicos. Entonces, para esta clase sugiero que tomemos apuntes, que cada uno desde su cuaderno, pues, no sé, empiece a hacer un cuadro mental. O a escribir las palabras claves, para que así sea mucho más fácil la comprensión, ya que son bastantes los temas y sobre todo muchísima la información. Entonces, no siendo más, pues, comencemos. Entonces, antes de todo recordemos conceptos básicos de lo que sería la fisiografía o el relí de colombiano. Recordemos que tenemos el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, lo cual esto sería el sistema insular. Además, recordemos que Colombia tiene un sistema montañoso, el cual pertenece a la cordillera de los Andes. Además, es importante recordar en dónde nace, por decirlo de alguna forma. Se llama Nudo de los Pastos, más o menos este lugar, y se llama así porque básicamente es como desatar un nudo y que este desencadene otras dos cordilleras. Entonces, en este caso tendríamos, junto al océano Pacífico, la cordillera Occidental, hacia el centro tendríamos la cordillera Central y hacia el oriente tendríamos la cordillera Oriental. Entonces, algo importante para recordar es que en el examen nos pueden llegar a preguntar acerca de las principales elevaciones y sistemas montañosos de Colombia, bien sean sus volcanes, sus montañas más altas, sus picos o sus nevados. Entonces, en la cordillera Occidental tenemos como el volcán más alto, el Cúmbal, con una altitud de 4.764. En la cordillera Oriental tendríamos la Sierra Nevada del Cocoy, con una altitud de 5.493, esto siendo el punto más alto de la cordillera Oriental. Y en la cordillera Central tenemos el levado del Huila. Entonces, démonos cuenta que de las cordilleras la que más elevación tiene sería la cordillera Central. Entonces, es importante este dato y pues lo que les decía ahorita va a ser bastante la información que vamos a ver en este capítulo. Entonces, sería bueno que de alguna u otra forma, no sé, la estructuremos. Yo voy a tratar de ser lo más organizado posible y no repetir tanto lo que ya están viendo, sino más bien dando datos de que quizás no conozcamos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto no sería mucho complique, sería simplemente eso. Conocer cuáles son los nevados, los volcanes y las elevaciones más importantes de Colombia. Y a qué cordillera pertenece. ¿Listo? Entonces, también es importante recordar que Colombia también posee sistemas montañosos independientes. ¿Qué quiere decir? Que estos no van a tener ninguna relación con ninguna de las tres cordilleras anteriormente mencionadas. Entonces, se los voy a mostrar en el mapa. Algo que yo utilizo para quizás que sea un poco más divertido el estudio o el aprendizaje de los temas. Es jugar con Google Earth y buscar las locaciones. Entonces, acá tendríamos la Sierra Neuada de Santa Marta. Tendríamos la Serranía del Piojo. Tendríamos también los Montes de María. La Serranía del Dairén, que conectaría también con Panamá. La Serranía de los Altos y la Serranía del Baudó. Entonces, es importante recordar estas elevaciones independientes a lo que serían las cordilleras. Y pues, como anteriormente les decía, utilicemos lo que serían las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pues, para entender un poco más acerca de nuestra realidad de colombiano. Entonces, pues, por ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo. Y me gusta es por la forma en la que nos presenta. Me parece, pues, divertido. Entonces, pues, bueno. Simplemente es un consejo, pues, para que el aprendizaje sea un poco más didáctico. Entonces, listo. Eso no es nada complicado. Simplemente es entender cuáles son los sistemas independientes que tiene Colombia. Listo. Ahora vamos a ver un tema que es bastante importante, que es la hidrografía de Colombia. Entonces, vamos a empezar con lo más básico y es entender qué es la hidrografía. Entonces, básicamente es el estudio del agua. Entonces, pues, bien podría ser los ríos, los océanos, las represas. Y esta la vamos a dividir en dos clases. Número uno, lo que serían las aguas continentales. Lo cual encerraría los ríos, las ciénagas, las lagunas y los lagos, y etc. Y después tendríamos las aguas marítimas, que corresponden a las aguas de mares y océanos. Entendiendo que la diferencia entre las dos, pues, sería su extensión. Entonces, vamos a tener estos términos clave, pues, para entender un poco mejor el asunto. Y es conocer que una cuenca son aquellas que hacen parte del agua que proviene de las montañas. Yo más o menos me lo imagino como que son las fábricas del agua. Entonces, estas descienden por la depresión hasta llegar al mar. ¿Sí? Entonces, es como que la fábrica, pues, está produciendo el agua. Y esta tiene una línea de producción, que sería la depresión, hasta llegar al mar. Más o menos yo me lo imagino así, pues, para que sea un poco más fácil de entenderlo. Listo. Ahora tendríamos lo que sería una vertiente. Entonces, podría ser un río, un lago o un mar. Y, pues, es el lugar donde llegan el agua de las cuencas. Básicamente, esto tiene que ver con esto. Listo. Entonces, conociendo sus términos, entendamos que Colombia tiene unas vertientes hidrográficas, las cuales están bañadas por abundantes ríos, los cuales podemos encontrar en cinco grandes áreas. Entonces, la primera vertiente sería la vertiente del Caribe, la del Orinoco, el Amazonas, el Pacífico y el Catatumbo. Entonces, es importante estudiarlas cada uno, ya que, pues, poseen características hidrológicas diferentes. Y, pues, cada una tiene atributos que las hacen únicas, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, pues, esto ya cambiarían las condiciones climáticas, ambientales y, pues, del relieve presente. Entonces, empecemos con la región del Caribe. Entonces, importante mencionar que tiene una extensión de 363.878 kilómetros cuadrados. Y, algo que me pareció interesante a la hora de investigar, es que es la vertiente más importante del país. Y, sobre todo, desde el punto de vista económico. Entonces, tengamos eso claro. La vertiente de la región del Caribe se alimenta por las cordilleras. Entonces, sabemos que este sistema se va a alimentar por las tres cordilleras. ¿Listo? Entonces, tendríamos la cordillera del sistema Río Magdalena y el Río Cauca, que tiene una extensión de 272.000 kilómetros cuadrados. Entonces, tendríamos la cuenca del río Sinú, la cuenca del río Atrato y la cuenca de la Sierra Neuada y la Guajira. Entonces, importante también mencionar que esta desemboca hacia el norte, es decir, el Mar Caribe, que se encuentra en esa posición. Recordemos que Colombia está acá y el Mar Caribe se encuentra acá. Entonces, cosas claves para entender las vertientes de Colombia. Fácil. Entonces, es entender qué cuencas las conforman y sobre esas cuencas qué ríos pertenecen, conocer por qué cordilleras están alimentadas y saber hacia dónde desembocan. Pues, la verdad, no se me hace un tema complicado, pero pues, como les decía, es de bastante información. Listo. Entonces, como les decía anteriormente, Para terminar, pues, entender las cosas mucho más fácil, entendamos que cada cuenca o los sistemas tienen sus ríos. Entonces, en este caso, pues, vamos a estudiar las principales características de los ríos. Entonces, traté de resaltárselas con color azul, lo que a mi parecer me parecía más importante. Entonces, del río Atrato, pues, que recorre 750 kilómetros, que pasa por los departamentos del Chocó y Antioquia, y, pues, está caracterizado por ser caudaloso y con rápidos raudales que hacen difícil navegación. En el DIPA, creo que he visto una pregunta relacionada con esto. Entonces, es importante entenderlo, pues, las características de los ríos y, sobre todo, a qué departamentos pertenecen, pues, para conocer y ayudarnos, pues, con lo que sería una pregunta de la nacional. Entonces, tendríamos también el río Sinu, que tendría una longitud de 336 kilómetros. Me parece importante esto destacarlo, que su navegabilidad solo permite el tránsito de embarcaciones pequeñas desde Montería hacia el Mar Caribe. Entonces, como bien les decía, son datos claves que nos van a ayudar a la hora del examen. Yo sé que es imposible, o, bueno, quizás no imposible, pero es una tarea bastante complicada memorizarse tantas cosas, pero, pues, bueno, creo que la idea no es memorizársela. Más bien es aprender y, pues, lo que les decía, hay una conexión entre la escritura y el cerebro, entonces, los invito a que tomemos apuntes. Entonces, en el río Magdalena, esto es algo que, la verdad, me sorprendió, la verdad, desconocía este dato, y es que es un río más importante del país. Entonces, el río Magdalena, básicamente, es como nuestro pequeño tesoro. Entonces, interesante entender que este río nace en el Páramo de las Papas, que también se los dejó como tarea para que lo investiguen, y, pues, este recorre el territorio del norte de Asiú. Eso en cuanto a eso. Bueno, en el río Cauca, nos encontramos que desemboca en el Mar Caribe, pero este deposita sus aguas en el río Magdalena. Entonces, este es como el hermanito. Entonces, primero va al río Cauca y desemboca en el río Amazonas, simplemente para entenderlo. Entonces, yo voy a dejar bastante información, y la idea es que, bueno, pues, si les parece conveniente, le den pausa al video, para que ustedes puedan más o menos destacar lo que les parece importante, y, pues, llevar una buena linealidad en sus apuntes. Listo. Entonces, entramos con la vertiente de la región pacífica, y, pues, bueno, como anteriormente mencionamos. Cosas importantes, conocer cuál es su extensión, cuáles son sus características, en este caso, la cordillera occidental. La vertiente de la región pacífica tiene una característica, y es que es caudalosa, y sus ríos son, pues, cortos en recorridos, ¿no? Entonces, bueno, esta se está encierra cuatro, las cuales serían la cuenca del río Patia, la cuenca del río San Juan, la cuenca del río Meira, y la cuenca del río Baudó. Importante mencionar que desembocan hacia el occidente, es decir, el océano pacífico. Listo. Entonces, pues, estas cosas son, me parecen fáciles, simplemente es entender qué cuencas lo conforman, sus principales características, y, pues, a ver en dónde desembocan. ¿Listo? Entonces, bueno, acá como bien les decía, les voy a dejar algunas características de los ríos que conforman las anteriores cuencas mencionadas. Entonces, tendríamos el río Patia, que, pues, cruza de oriente a occidente, de los departamentos de Aniño y Cauca, y recibe las aguas de los ríos Maconde, Hanubi, y el río Mayo. Los ríos San Juan tienen una longitud del río de 376 kilómetros. Además, estas depositan sus aguas en el río, y en sus riberas se encuentran los yacimientos de oro y platín. Este rato tampoco lo conocí, y, pues, me pareció interesante. ¿Listo? Pues, en el río Baudó, pues, su extensión es 275 kilómetros. Algunos ríos depositan sus aguas en él, y los cuales serían el río Dubasa, Nauca y Razón. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. En la vertiente del río Amazonas, pues, tendríamos una extensión de 332 kilómetros cuadrados. Importante destacar que los ríos de la vertiente del Amazonas son de origen pluglacial, y algunos de sus ríos son navegables y, pues, son caudalosos, pero tienen una gran longitud. Entonces, pues, acá más o menos ya vamos destacando diferencias. Anteriormente habíamos dicho que eran navegables, pero, pues, tenían un corto recorrido. Entonces, en este nos encontramos 3, la cual sería la cuenca del Caquetá, tendríamos la cuenca del río Putumayo y la cuenca del río Baupés. Bueno, si, por algo tendría que llamar, por algo se llama Amazonas, ¿no? Y es que desemboca en el río Amazonas y este, pues, desembocaría posteriormente en el río, en el río, en el océano Atlántico. Entonces, estas son las principales características de los ríos. En este caso, el río Baupés, pues, su extensa longitud, que son unos mil kilómetros, y, pues, tiene unos afluentes que son el río Tui, Kuduyari, Pupumari y, uy, bueno, este sí me parece complicado, entonces, no lo voy a decir. Entonces, listo, ya tendríamos también el río Caquetá, el río Putumayo y el río Amazonas. Como bien les decía, acá les dejo las características y, pues, también les dejo como trabajo que infieran y, pues, traten de organizar la información lo mejor posible. Tendríamos la vertiente de la región del Orinoco. Esta tiene una extensión de 328 kilómetros, 328 mil kilómetros cuadrados y, importante entender que estas abarcan desde los llanos orientales y desinvocan en el río Orinoco. Esta es una pequeña foto de lo que es el río Orinoco, que, pues, wow, bastante grande, ¿no? Esta cuenta con cinco ríos, con cinco cuencas, la cuenca del río Guaviare, la cuenca del río Meta, la cuenca del río Bichada, la cuenca del río Tomo y la cuenca del río... Uy, fue madre, como que repetidos ves la información. Bueno, ignoremos esto. Entonces, las características de estos ríos, pues, sería que el río Meta marca un límite entre los departamentos del Meta y del Casanale. su longitud de mil kilómetros y, pues, tiene una olla hidrográfica de 93.800 kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, eso en cuanto a las características de estos ríos. Seguimos con la última, la cual sería la vertiente de la región del Catatumbo. Esta tiene una extensión de 18.700. Sus aguas recorren estas vertientes recorren el departamento del Santander. Importante entender que debe recorrer el departamento de Santander. Y, bueno, las aguas que recoge la vertiente son del Nudo Zamburtán y de la Cordillera Oriental. Estas desembocan en el lago Maracaibo, que, pues, como saben, pues, es ya parte de Venezuela, hace parte ya Venezuela y, pues, tendría dos cuencas importantes, las cuales sería la cuenca del río Zulia y la cuenca del río Sardinata. Entonces, bueno, estas serían las características de los ríos. Entonces, en el río Zulia tendríamos que su caudal es utilizado para proveer agua a las poblaciones que habitan, pues, en las zonas cercanas de la ciudad de Cúcuta y los ríos que depositan sus aguas en el río son el río Pamplonita, Arboleras, Cucutillas, Peralonso y Salazar. Entonces, bueno, también tendríamos el río Sardinata que tiene una longitud de 170 kilómetros y, bueno, también tendríamos el río Catatumbo que tiene una longitud de 450. y me pareció importante entender que esto, en sus riberas hay producción agrícola y petrolera y sus principales ríos que depositan sus aguas son como el río Salorbe y San Miguelito. Entonces, bueno, ya siendo como una pequeña descanso, básicamente el tema de las cuencas es fácil de entenderlo si entendemos factores importantes o factores básicos. Como bien les decía, entender su extensión, con qué cuencas lo integran y a su vez qué ríos integran esas cuencas, entender las características, que sus características serían qué tan navegables son, su longitud, lo caudaloso de sus aguas y bueno, la verdad no tiene bastante más complicación, simplemente pues lo que les decía, son bastantes temas o datos específicos que pues quizás resulten difíciles de aprender los dos, pero pues básicamente entender desde lo más básico que sería su extensión, sus características, sus cuencas y qué ríos pertenecen a las cuencas. Listo, entonces con eso hemos terminado la clase de hidrografía y la clase de el terreno o el relieve colombiano. Entonces, importante recordar las siguientes cositas ya como datos importantes y es que bueno, Colombia es un país montañoso por el cual sabemos que pasa la cordillera a los Andes, ¿no? Precisamente esta condición que el tener un sistema montañoso pues esto le permite tener una gran cantidad de caudales y vertientes hidrográficas. Como bien saben, pues las vertientes entre más alta sea, pues mayor va a ser la velocidad en la que caiga el agua y pues eso también determina la velocidad y la causalidad y la navegabilidad que tiene pues un río. También tendremos, este dato se me estaba olvidando y es que bueno, el pico cristal con un es la montaña más alta en Colombia y la quinta con más prominencia en Ciudad América. Tiene una altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar. También recordar que Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos del mundo y bueno, con esto hemos terminado la clase. En la próxima sesión veremos lo que sería la organización política de Colombia geográficamente hablando pues a ver digamos adelantándoles un poquito pues tendríamos 32 departamentos y pues nos dividimos en regiones ¿no? Entonces bueno, eso se los dejo para la siguiente clase espero que esta no sea una clase tan agobiante pues como bien les decía tiene bastantes datos que son quizás difíciles de entender pero bueno espero que de la manera que organizen la información sea buena para ustedes Entonces bueno me despido espero que la estén pasando muy bien que a pesar de las preocupaciones y pues del mierdero que está ahorita pues encontremos bueno encontremos la disciplina para poder estudiar juiciosos y que bueno que el examen en la nacional nos vaya bien no siendo más pues yo los dejo muchas gracias por escucharme y bueno Dios los bendiga